bueno familia amigos este es el piso número 45 donde estoy ahora mismo la ciudad de nueva york aquí está un poco frío, corre viento estoy en el 45 piso de este edificio donde estoy trabajando, aquí pero hay otro edificio que está al frente de mí, creo que es el más grande, va a ser más grande porque estoy en el mismo nivel pero todavía sigue, no hay señales de que paren de subir este edificio al parecer este building va a ser el edificio más grande de aquí en el fondo de brooklyn aquí es brooklyn donde estoy, allá al frente donde está el resto de edificios ya es manhattan al fondo se ve el puente williamsburg aquí al frente veo la estatua del edificio más allá atrás está el puente de razano bendiciones